En el video del día de hoy, jugaremos Murder Mystery en Minecraft Donde puede que nos toque el rol de inocente, detective o asesino En este juego no se puede confiar en nadie ¿Podremos superar este reto? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Murder para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! Ok papus, vamos con la primera partida y... Ya sabemos que es loco ¡Soy inocente! Yo también soy inocente y me quiero echar una siesta Con su permiso estoy en mi hora de descanso ¿Estás en la camisa? Yo te acompaño, bro ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¿Es mi cama? ¡Fuera de aquí! Está bien, loco, hay que tener mucho cuidado porque por acá hay un asesino Y tenemos que descubrirlo como buen policía, buen agente FBI y buen detective Sí, no me digas, buenas noches Claro, pero ¡loco! ¡Que ya no es momento de dormir! Pero que siempre es momento de dormir, ya hemos trabajado demasiado, bro Rabito, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, Rabito? Estoy investigando pistas, loco, para ver dónde está el asesino Tenemos que encontrarlo para evitar que mate gente Espera, no me he informado nada Dejemos al perezoso ahí Adiós Adiós, ahí se ve El perezoso se queda ahí, loco ¡Oh, qué buena, qué buena, loco! Tenemos estas armas ahí, op ¡What! ¡Loco, acá hay un muerto! ¡Acá hay un muerto! ¡Rabito! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Loco, se lo atragó en la policía! ¡No! ¡Loco, aparte de que lo asesinaron, lo enterraron, loco! Murió Chueco, pobrecito ¡Oh, what the fuck! ¡La abeja esta! ¡Tú me miedo con esa abeja, loco! ¡No, no, no! ¿Qué quieres, abeja? ¿Tú qué quieres? ¡Bro, bro, somos inocentes! ¡Que acá hay un cuerpo! ¡Pero también somos policías! ¡Somos compañeros! ¡Somos copi, bro! ¡No me dispares, no me dispares, no me dispares! ¡No, no, no somos nosotros! ¡Es Rabito! ¡Cómo, cómo, yo! ¡Ay, es inocente, es inocente! Vale, está bien Ok, tenemos que seguir buscando más pistas, loco Tenemos que seguir buscando más pistas ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Qué que me voy! ¡Ay, tenía una espada, tenía una espada! ¿Cómo? ¡Yo no soy! ¡Pero si te vi con la espada! ¡No mientas! ¡Pero qué dices, yo no soy! ¡Bro, bueno, bueno! Les tengo un secreto, sí soy, pero Chicos, si están conmigo, nos puedo proteger ¡No, no, no se atresiona, sucia! ¡Bro! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ayuda, dale! ¡Que no te va a hacer daño, que somos compañeros! ¡No manches! ¿Dónde hay policías cuando lo necesitas? ¡Aquí, acá hay un detective! ¡Se lo voy a afundar! ¡Me lo voy a afundar! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡No! ¡No, acá hay un tío de arcos! ¡Vale! ¡Acá ya tengo al detective! ¡Alessia, agárrate el arco, ¿no? Agárrate el arco y dominaremos el mundo, tú y yo, bro! Sí, 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 dominaremos el mundo Y me suena mejor ganarme un ascenso, ¿no? Descubrir al asesino, no sé yo ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Bro! ¡No puede ser, ok! ¡Ya me funé al rabito! ¡Y a la Lenzi! ¡Soy imparable, bro! ¡Soy imparable! ¿Por qué nos íbamos a traicionar? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me ha escudido! ¡No debí ir por ese loco! ¡Vale! ¡Me ha tocado! Lo que ya saben Ok, chicos, ¿dónde están? A Play No, 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 no No voy a acercarme a ti Es más, aléjate, aléjate todo lo que puedas de mí Pero, bro, ¿por qué no te quieres acercar a mí? ¡Hola, Lenzi, bro! ¿Cómo estás? ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué me temes? ¡Que yo no soy, loco! No será porque me mataste el anterior partida ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! No, mira, 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 ven, ven, ven Mira, mira cómo te demuestro que no soy Ven, ven, ¿dónde estás? Ven, mira, mira ¿Ves esa persona de aquí? ¿Ves cómo? Mira, mira ¿Ves cómo no le puedo hacer daño? Es una persona normal y corriente Ajá, este no es el asesino seguro Ajá, y pues tú sabes que está aquí quieto Está esperando a su presa Yo creo que está de pecado ¡Ah, what the fuck! ¡Ven pa' acá, papu! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! Ok, solo me queda el asqueroso estoy aquí ¡Ven pa' acá, policía corrupto, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, policía corrupto del corrupto! ¿Pero por qué corres? ¡Se supone que eres policía! ¡Dispárale! ¡Es que ya perdí mi alto! ¡Es que ya perdieron la flecha! ¡Ya, cómo corre este conejo, loco! ¡No lo alcanzo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, para el oficial! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No! ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer! ¡No puedes encontrar a mis compañeros en cubiertos! ¡Vale! ¡Somos inocentes, papu! ¿Dónde están ustedes, chicos? ¡Mira atrás tuyo! ¡Doy el asesino! ¡No, no, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Por algo me dijeron! ¡Aquizaba el asesino! ¡Loco, aquí estaba el arco! ¡Me encontré un arco detective! ¡Ok! ¡Ok, Rabito! ¡Tú eres ahora el policía detective! ¡Tú eres el arco detective! ¡No le dejes el arco al bizco! ¡Que no pega ni una! ¡¿Cómo que bizco?! ¡Mira, mira! ¡Uuuu! ¡Loco, loco! ¡Ten cuidado! ¡Que le pegas a un inocente! ¡Y te meten en la cárcel, loco! ¡Acaba de gastar su único tiro! ¡No, tengo más, tengo más, tengo más! ¡Es el arco detective, papo! ¡Ah, perfecto! ¿Por qué le dejan más balas al tonto de Rabito que no sabe ni pegar? ¡Vale, tengan cuidado! ¡No se van a caer aquí porque si no, fallecemos! ¡Es verdad! ¡Hay caída al vacío! ¡Ok, ok, ok! ¿Quién puede ser sospechoso? ¡No sé! ¡Yo creo que este Alex nos está siguiendo mucho, eh! ¡Este Alex y no han asesinado a nadie! ¡Nos está intentando investigar! ¡No, no, no! ¡Miren el chat! ¡Están muriendo gente! ¡No somos nosotros! ¡No somos nosotros, papo! ¡Me van a... ¡No, le han dado a Rabito! ¡Acuántate aquí! ¡Te acabas de matar un policía a otro policía! ¡No puede ser! ¡No, amigo! ¡Este es el tipo! ¡Qué inútil! ¡2 de IQ! ¡Vale, Alexi! ¡Ahora no tenemos arco! ¡No tenemos nada! ¡Tenemos que sobrevivir, papu! ¡El presupuesto de las fuerzas especiales está un poco bajo últimamente! ¡Me falta un horito para ya tener un arco y protegerme! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No me lo puedes dar, loco! ¡No, no puedes! ¡Ojo, Pe! ¡Está aferrado a mí! ¡Consigué uno de oro rápidamente! ¡Oh, vale, vale, vale! ¿Dónde está el arco? ¡No! Ok, y luego ya... Tú quédate conmigo que yo te protejo, bro Sí, 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 si tú te mueres me quedo con tu arco ¡Perfecto! ¡Todo sale de acuerdo al plan! ¡Yo creo que es esta chica! ¡No! ¡Oh! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Le voy a disparar! ¿Dónde está? ¡Vente para acá, asquerosa! ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¡Huye, huye! ¡Se está huyendo! ¡Entonces sí es! ¡Es esta! ¡Eso es culpable! ¡Culpable de asesinato! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Loco, no tengo... ¡Dispara, dispara, dispara! ¡No tengo play! ¿Cómo se puede hacer tan inútil gameplay, por favor? ¡Bro, yo reprobé la clase de detective! ¡No me digas nada, bro! Oye, yo no tengo arco Creo que es el único inocente que no tiene arco Pues agarra oro, agárralos, agárralos Ahí está, ahí está Vale, 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 vale Voy a conseguir munición Yo creo que la chica esta, esa ni siquiera tiene arco ¡Sí! ¡Si era! ¡Si era! ¡Si era! ¡No fuera! ¡No voy a ser, loco! ¡No! Volvemos a la ciudad y siendo inocentes ¡Sí, inocentes! Inocentes, sí, claro ¿Alexi? ¿Por qué han dicho inocentes con esa clase de voz? Porque soy inocente y no creo en ustedes No han visto todas las veces que he muerto Soy como Krillin ¡Muy sospechoso el Alexi, eh! Se está hablando muy sospechoso Muy calmadamente ¡Ya lo vi! ¡Ahí estás! ¡Tú asqueroso! ¡Muéstrame las manos! Mira, mira, mira Esta es mi mano Y estoy moviendo todo por el inventario Y no tengo nada, ¿vale? Podemos preguntarle a la gente ¿Qué es lo que ha visto? ¿O si hay rastros del asesino? Me parece bien, me parece bien Otras otras por aquí no Está demasiado mojado La subida es demasiado empinada Es verdad, es verdad A ver, vamos a subir por acá ¡Oh, mira, mira! Aquí hay una persona Mira, mira este tipo Está mirando hacia el horizonte Seguro que ha visto algo Se está marcando como el Titanic, loco Está reflexionando ¡No! ¿Qué pedo? ¡Fue el rabito! ¡Fue el rabito! ¡Fue el rabito! ¡No puede ser! ¡Fue el rabito, loco! ¡Fue el rabito, loco! ¡No! ¡Aleti! ¡Te vi! ¡Es a Messi, loco! ¡Ahí está! ¡Lo mató! ¡Ahí está, loco! Pero espera, ¿qué? ¿Cómo que me descubrió? ¿Quién era el detective? Ok, papus Por fin Soy inocente de nuevo Oh, por Dios ¡Loco, loco! Y si nos tomamos unas vacaciones Estamos en un crucerito ¡Miren! ¡Ey! ¡Aleti es el DJ! ¡Tengo un momento para dar mi segunda profesión! Cuando no era policía, era DJ ¡Vale, dale, dale! ¡Colócala! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chicos, ni acaban de informar de que acaban de matar a alguien! ¡Loco! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hay un asesino en el barco! ¿Por qué siempre nos persigue los asesinos? Pues preguntémosle a alguien, ¿no? Preguntémosle, preguntémosle a esta persona que era acá ¡Hello! ¡Ay, mira! ¡Tiene arco! Preguntémosle Hola, 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 persona del barco exterior ¿Usted ha visto algo? ¿Un asesino o algo? Sí, 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 sí Me encontré a uno de... Venía vestido de café ¿What? ¡¿Qué le ha hecho el pan a Rabbit?! ¡Le dispararon! ¡No! ¡No puede ser! ¡What the fuck! ¡Detective! Mira, espera, Kaplay, no fue el asesino Fue un detective Mira, ahí arriba tiene el arco Es verdad, es verdad ¡No manches! ¡No, Ramito! Eras tan joven y tan calientito ¡Están calentitos! ¡Acabaron conmigo! ¡No, loco! ¡Aprovecha lo que puede hacer desde que se enfríe! ¡Detective, haz algo, por favor! ¡Haz algo! ¡Qué cerro! ¡¿Qué? ¡¿Qué peda?! ¡¿Cuál?! ¡Hola, Lexi! ¡Pregunté! ¡¿Qué peda?! ¡¿Qué peda?! ¡Es un asqueroso! ¡Es un asqueroso!